Mira, tú sabes que eso que tú decías me reía un poco al principio porque justamente es el hecho de anunciar como son temas cíclicos la Semana Santa, el inicio de las clases, el inicio de la Navidad y el doble sueldo, la entrega esto anuncia inclusive a las asociaciones de atracadores de que la gente va a tener dinero en estos días Ahora, ¿cuál es el punto? No vamos a dejársela fácil a los atracadores vamos a tratar de ser un poco también más astutos vamos a tratar de llevarnos un poquito en la delantera mire, si usted tiene su tarjeta, que la mayoría de las personas tiene una tarjeta sea de débito, de crédito, a la que le pagan, como usted quiera tratemos de usar el dinero a través de las tarjetas vamos a ser un poco más astutos saque solamente lo que usted necesita para el transporte para la comidita, para la propina el mínimo saque el mínimo que si a usted le roban, usted llama rápido al banco y lo cancela si se le pierde igual pero si se le pierde el dinero, le llevan el dinero, no va a hacer nada mire, ya estamos en una época digital, tecnológica, automatizada donde usted hasta en un cajero puede entrar dinero y devolver o retirar usted no tiene por qué andar con una cantidad importante de dinero pero yo hace mucho dije que quería andar con 500 pesos solamente encima 500 pesos te resuelven un taxi te resuelven una propina, te resuelven cualquier cosa rápida una goma ya y si se necesita más, se va al cajero o se paga con tarjeta porque ya casi todo acepta tarjeta de crédito entonces vamos a hacerle la vida más difícil a los que nos están complicando la seguridad ciudadana y se los digo de corazón porque a veces uno ve gente ¿qué tú haces con 100 mil pesos en la calle? ay no demasiado dinero ¿qué tú haces con 200 mil pesos en la calle? ¿por qué? fui al banco porque todavía hay gente de tradición de hacer la fila en el banco yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que hice una fila en un banco ¿verdad? hace la fila saca su bollo de dinero porque tiene que pagar quiere hacer una cuota extraordinaria a su casa, a su carro y lo va a llevar físico ya hoy existe lo que se llama transferencia y es más seguro porque ahí usted no tiene un aval debe su número de cuenta los datos bancarios para yo depositarle para yo transferirle para lo que usted quiera si usted no es muy tecnológico puede hacerlo desde el banco pero transfiera no ande con dinero en efectivo porque es que se la ponemos muy fácil a los atracadores hay una cosa que yo la verdad es que me duele porque es que uno no puede andar con el celular en la calle tampoco porque también es usted reo usted ve los videos que se hacen que uno es reo de estar siendo atracado cuando tiene el celular en la mano si te van a atracar y te agarraron sin dinero te dan tu nargada porque anda sin nada pero por lo menos para que ande con dinero pero por lo menos que sea una nargada o una trompada pero ya no te robaron porque no matan porque tú no tengas nada te pueden dar un trompón pero no te van a matar por eso hasta ahora no ha pasado que sepamos nosotros ¿verdad? sin embargo no se la pongamos tan fácil a los que están tratando de dañar tener mucha precaución porque en esta época así como está usted activo con muchas compras con muchas diligencias así están los atracadores mirando ¿quién está descuidado? ¿quién dejó el vehículo abierto? ¿quién dejó la cartera en el vehículo? ¿la laptop? lo que sea vamos a tener más cuidado para ponérsela difícil este operativo dice la policía que habrá una distribución equitativa y sobre todo reforzando las zonas vulnerables ojalá que esto se dé porque empezamos la navidad y la verdad es que quisiéramos tener aparte de la situación una navidad tranquila más que segura tranquila la tranquilidad me da la seguridad ¿entiendes? eso es que por cierto estuve ayer en una tienda y ya no hay nada ya se acabó casi todo lo que había en la tienda pero tú hablas de que de lo de la decoración navideña yo estaba pero yo estaba pero yo estaba en otros temas la decoración navideña en octubre y ya está en septiembre en octubre en octubre claro si tú compras en septiembre pero te lo digo yo que soy una no la toca porque ya faltan dos semanas para la navidad no pues se pone vale mal trabajo ponerla no yo tengo el espíritu navideño vamos a poner navidad vamos a poner navideño